Hermano Cayo porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano para que hiciera confianza Sabía que estaba rodeado que interceptaban llamada No entraron pronto por mí para ver quién más llegaba pero se les dormía el gallo de fe de la madrugada Eran quince hombres del día su misión era agarrarme soy más astuto que un gato eso pude comprobarles cuando ellos van yo ya vengo también yo fui comandante al ver que nadie llegó dieron orden para entrar cuando tomaron las puertas en generales para atrás les coloqué unas granadas en una forma especial todo fue una confusión por aquellas explosiones la casa encendida en llamas parecía de día a la noche parece entonces yo andaba aquí en Chicago señal ¿Vos creen que es la primer vez que me les pelo en su cara? Escafé de San Quintín de Corcoran y otras aulas los espero por la sierra soy el gato de Chihuahua y y y y y